Luego de casi tres meses de cierre por el coronavirus, las secundarias y bachilleratos en China volvieron a abrir este lunes sus puertas a estudiantes del último curso. El cierre, que comenzó con las vacaciones del año nuevo lunar en enero y que se tuvieron que prolongar por consecuencia de la pandemia, tuvo su fin tras la disposición del Ministerio de Educación del país. Hasta el momento, la vuelta solo está permitida para estudiantes del último año, ya que han de prepararse para los exámenes de acceso al bachillerato y a la universidad. Según medios locales, solo en Pekín, 49.000 estudiantes del último año de bachillerato regresaron a sus pupitres, con el objetivo de preparar el gaokao, la selectividad china, que este año se ha retrasado un mes hasta el 7 y 8 de julio. La vuelta a las clases de los distintos niveles educativos se está realizando de manera distinta y gradual en las diferentes provincias chinas, dependiendo de su situación sanitaria como consecuencia de la pandemia, sometiendo a los alumnos a las medidas habituales de control y prevención de contagios.